Soy un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá Un esposo va buscando su familia Algunos dicen que una nave mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita Alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay renuncio No hay salida Es una gran tribulación Oh Cuando está en un grito de victoria en esta noche Un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Cuánto tiene su confianza pues en él? ¿Cuánto sabe que él regresa a este cielo? Una joven va gritando, mamá Un esposo va bruciando su familia Oh ¡Cuántos están listos! ¡A pronto vienen! Unos grises de una nave Mucha gente se llevó Pero escucha A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su fuego se llevó No hay miedo No hay salida Es la gran oración Cristo vino Cristo vino Y su fuego se llevó No hay miedo No hay salida Es la gran oración ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos esperan el retorno de Jesús? ¿Dónde está esa iglesia en esta noche? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que vive la esperanza? ¿Dónde están los que tienen esperanza? ¿Dónde están los que tienen esperanza? Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay razón, no hay salida, es la gran simulación No hay razón, no hay razón, no hay razón No hay razón, no hay razón, no hay razón No hay razón, no hay razón No hay razón, no hay razón Amén 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 Amén